El programa Formarnos ha sido lanzado por la Universidad Nacional de Lanús. El programa es un programa de formación de dirigentes en gestión pública y social. La idea que está detrás de este programa, movilizándolo, es la de generar dirigentes de la comunidad que participan en las opiniones de gobierno, participan en las discusiones, en las deliberaciones públicas, pero sobre todo que participan desde organizaciones comunitarias para generar mejoras a la calidad de vida de la población y que en este sentido contribuyen con el gobierno local, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional para ir promoviendo obras de mejora de la calidad de vida de la población. El año pasado tuvimos una experiencia muy importante en tres de nuestras sedes, en Paraná, Hualeguaychú y Concordia, donde participaron más de 100 participantes. Estuvimos así que una experiencia muy buena para nosotros que fue evaluada así y este año lo que hicimos fue buscar un programa, llenar el programa más dirigido a nuestro territorio provincial y a las cuestiones locales. Nosotros queremos estar al lado de las instituciones, al lado de la UNER, siempre, al lado de cualquier universidad de nuestra ciudad. En este caso hay jóvenes dirigentes y dirigentes de la gestión y de distintas agrupaciones de la ciudad que tienen vocación de servicio, que tienen vocación de ayuda a nuestros vecinos y están haciéndolo en los barrios. Ahora lo hacen con la guía o con la capacitación de dos universidades, como la de la NUSI y la nuestra, la UNER, y seguramente el resultado va a ser muy bueno. La Universidad Nacional de Entre Ríos ha entendido la necesidad de estar presente no solo en las localidades donde tenemos sedes, sino también acercando propuestas en los distintos municipios entrerrianos. Y bueno, esta es una manera que compromete a la universidad, que también compromete a los municipios en estas ganas de querer reflexionar y discutir sobre los problemas de sus ciudadanos y de manera participativa, porque esto es lo que el programa en definitiva tiene como uno de sus valores más importantes, de manera participativa pensar de manera colectiva soluciones para los ciudadanos. Acá en Entre Ríos estamos inaugurando una versión nueva, que es el formarnos en el territorio, como le di en llamar yo al comienzo, como lo mencioné, que también se está desarrollando en la comarca andina de la provincia del Chubut, con la participación de cinco municipios. Acá tenemos ocho municipios que participan en Entre Ríos. Y cuál es la idea, que la organización del municipio que ha sido orientada tradicionalmente a los servicios básicos de alumbrado, barrido y limpieza, vaya encaminándose en función de las necesidades y del crecimiento y de la complejidad de las políticas públicas, hacia el desarrollo local integral. Cada vez más los municipios toman en sus manos una serie de responsabilidades. y es necesario, por supuesto, que cuenten con los recursos. Empezamos entonces por contribuir con el aporte para que se cuente con organización territorial y con dirigencia capacitada para llevar a cabo esta participación municipal.